Muy buenas, buenas tardes. Nos va a sugerir algunos libros sobre esta cuestión. También tenemos en la mesa de redacción a Goyo Benítez. Hola, ¿qué tal? A Marina Martínez Vicenç. Muy buenas. A Nuria Torreblanca. Hola. Y a Clara Jiménez Cruz. Hola, buenas tardes. Como cada lunes, con sus noticias de cabreo, para empezar la semana con un extra de mal humor. Sí. Si quieren hacernos llegar cualquier comentario, pueden enviarnos un audio de WhatsApp al 638-442-081. Empieza otra semana decisiva para el Brexit. En la vida conocí, mujer igual a la flaca, cora negro de La Habana, tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa, y en la cara dos soles, que sin palabras hablan. Están pensando... que sin palabras hablan. Algunos oyentes, creo que tendrá que ver la flaca con el Brexit. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca, y bailar, y bailar, y tomar, y tomar, y hacerle zartas otra, pero ella no es gorda, pero ella no es gorda. Hubo un oyente que la semana pasada, hablando de esa prórroga, de ese aplazamiento de las soluciones para Reino Unido, sugirió que pusiéramos canciones cuyo éxito también fue aplazado. O sea, a la primera no triunfaron, fue después cuando lo hicieron, pasados unos años. ¿Qué idea más buena? ¿Sí? La flaca es una. Que solo uno fuera. Que en sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindió el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca, a mí me tiene loquito, a mí me tiene loquito. Por un beso de la placa, yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la placa, yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. La canción maravillosa de la flaca de Jarabe de Palo, que no triunfó hasta que en el año 96 se incluyó en un anuncio. Yo me he quedado, ¿sabéis de qué era el anuncio? Ni idea. Era de tabaco. ¿De tabaco? Sí, sí, sí. Yo recuerdo el anuncio, era en una terraza, invitando a los Beatles en una... Era de tabaco, más o menos. Y en blanco y negro creo. Eso lo recuerdo, sí. En el 96 aún se hacía publicidad de tabaco. Sí. No era bien bien tabaco, dice Quintanilla. Bueno. Bueno, no importa, es igual, eso se cuenta antes o ahora ya no estamos a tiempo. El Risitas, ¿qué pasa con el Risitas? Pues nada, este hombre, ¿sabéis cómo se llama el Risitas? ¿Alguien lo sabe? Porque todos le decimos el Risitas, todos sabemos quién es. Sí. Tenemos la imagen Juan Joya. Juan Joya. Pues este hombre es popular en Francia porque dicen que nadie sabe por qué, pero se está haciendo viral ahora mismo en Francia. Hay parodias, stickers, montajes con subtítulos suyos, que esto ya en España hacía muchos años. Están llegando tarde. Sí van tarde, pero el problema es los que van. Resulta que el Frente Nacional lo está convirtiendo en carne de meme en sus redes, tienen como un foro coches, pero así adaptado a su público, al Frente Nacional, y ahí es donde se ha hecho popular porque ha salido Florian Filippot, ex vicepresidente del Frente Nacional, bebiendo de una taza con la cara del Risitas, y a partir de ahí, ahí está este hombre. Y como este hombre, generalmente, en sus risas las acompañaba con un Jesús, por Jesús Quintero, allí lo han traducido, y entonces a él se le llama Isú. 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 En lugar de Jesús. Todo muy marciano. Todo lo que tenía que ver con este hombre es muy marciano, porque resulta que tú decías que había sido la imagen de unas pizzas en Finlandia en el 2015. ¿Qué? Sí. Pero es que en el 2014, Sissi Marina llegó a rodar anuncios promocionando las pizzas en Finlandia. Imaginaos cómo... Si no podía morderlas. Bueno. ¡Puñado! Claro, pues igual ahí estaba la gracia. Claro, claro. En el 2014, los primeros que usaron la imagen del Risitas en memes, en internet, fueron los hermanos musulmanes en Egipto. O sea, ahí empezó a viralizarse fuera de España, y ahora llega lo último que es, pues eso, carne de meme para los seguidores de Le Pen del Frente Nacional en Francia. ¡Qué cosa más retorcida! Bueno, hoy, Clara, antes del cabreo, vamos a hablar de maldita ciencia, porque hoy trae un cachito de maldita ciencia Clara Jiménez Cruz, para desmontar un mito que todos hemos sufrido alguna vez, y que creo que puede ser un buen elemento para que participen los oyentes de este programa a través del 638-442-081. A ver, a todos nos han dicho alguna vez en nuestra vida que comerse el pan caliente recién salido del horno es malo, que hay que dejar que se enfríe porque si no, nos puede sentar regular, Pues sí, la de veces que me la han dicho, vamos, me he pasado la infancia comiendo pan de un día para otro. No me digas que se puede. Hombre, bueno, nos han dicho a todos alguna vez, está claro. Ahora nos va a contar Clara cuál es la razón auténtica por la que nos decían eso. Sí, igual alguno se lleva un chasco y se da cuenta de que en realidad es que no querían que les tocasen el pan. ¿Qué dice la ciencia de esto de comerse el pan caliente? Bueno, que es mejor dejar reposarlo, dejarlo reposar unas ocho horas después de salir del horno, pero no porque siente mal, sino porque sabe mejor. Ya, o sea, es una razón importante, sería una razón de sabor, ¿no? Que repose ocho horas desde que se saca del horno. Eso es, es como que los diferentes matices que tiene el pan y los diferentes sabores, las diferentes cualidades se notan más. Vamos a partir de la base para entender también un poco esto, que hay panes que ya nos comemos caliente, ¿no? Por ejemplo, la pizza. Claro. La pizza es pan y nadie dice que le siente mal porque esté recién hecha, por lo contrario. Entonces, imagino que lo habréis investigado en Maldita Ciencia. ¿De dónde viene esa idea de que sienta mal? Es decir, ¿qué referencias tenemos y qué pretexto encontraron para hacernos creer tal cosa? Bueno, hemos encontrado publicaciones del 1800 que señalaban que había que dejarlo reposar y hay diferentes hipótesis de por qué se publicaba esto. Bueno, por un lado, porque en la época se creía que los alimentos calientes eran más difíciles de digerir y por lo tanto había que dejar que se enfríasen, como el pan en este caso, para digerirlos mejor. También se pensaba que el proceso de fermentación, si terminaba dentro del cuerpo, no era bueno. La realidad es que con los avances científicos nos han hecho ver que después de que un pan pase a 200 grados por el horno ya no queda nada que fermentar ahí y no fermenta dentro de nuestro cuerpo. Y hay una última cosa, hay que tener en cuenta que hace siglos el pan era un elemento vital de la dieta. A veces era el único elemento de la dieta y claro, lo que sentaba mal no era tanto comérselo caliente sino calzarse un ahogazo de medio kilo de cena, que no es lo mismo. Sí, yo creo que se lo decían para que se resignasen a comer pan duro. En las aldeas y pueblos el pan no se hacía a diario, a lo mejor se hacía cada 15 días o cada 3 semanas, se hacían bollos grandes y se guardaban en lugar fresco y ese pan se iba comiendo durante las próximas semanas. Si se convencía a todo el mundo de que el pan duro era mejor, pues la gente se resignaba, tú imagínate cómo estaba el pan 3 semanas o un mes después de haber sido hecho, que fuera un pan muy bueno. Bueno, pues yo creo que era un pretexto para convencer a los niños porque me imagino que las criaturas siempre estarían deseando echarle un trozo de pan calentito y bueno. No hay nada más rico. Pero te decían eso es malísimo y la gente se resignaba bueno, pues vale, pues a comer pan duro. yo crecí pensando que me estaba fermentando en el estómago porque no podía dejar de hacerlo. Claro, claro. Pues nada, no hay problema con eso porque deja de fermentar y a partir de los 60 grados ahí no hay nada que preguntar. Pues quede claro, si alguien, ya no creo que eso se diga ahora, pero en fin, si alguien como pretexto escuchaba que no podía comer pan caliente, que sepa que todo es falso. Ha muerto Rafael Sánchez Ferlosio, que es uno de los nombres fundamentales de las letras de nuestro país. Se nos ha dejado a los 91 años, era uno de los grandes escritores de las letras españolas, nació en Roma en 1927 porque su padre, el escritor y periodista Rafael Sánchez Mazas, fundador además de Falange, estaba destinado allí como corresponsal de ABC. Autor de novelas, relatos y ensayos, Rafael Sánchez Ferlosio siempre será recordado por el gran público por su novela El Jarama, que fue premio Nadal en 1955, que relataba unas horas a orillas del río de un grupo de amigos. El Jarama es uno de los textos más leídos de la literatura española. Con esta novela y con industrias y andanzas de Alfanuí, revolucionó la narrativa en los años 50, se considera este, Alfanuí, el primer relato español dentro del realismo mágico, pero lo que de verdad le gustaba a Ferlosio era escribir ensayos como Vendrán más años malos y nos harán más ciegos o Altos estudios eclesiásticos y sorprender a los lectores con la recopilación de aforismos que él llamaba Pecios que fue campo de retamas. Estuvo casado con la escritora Carmen Martín Gaite y obtuvo casi todos los premios de literatura, fue galardonado con el premio Cervantes, el Nacional de las Letras Españolas y la Medalla de Oro al mérito de las Bellas Artes. Hace en cuando nos habla de Rafael Sánchez Ferlosio en el territorio Pomanche y es su sobrino, Máximo Pradera. Max, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hoy te vamos a pedir que nos hables un poquito de la familia, ¿no? Todos conocemos y reconocemos al gran escritor que fue Rafael Sánchez Ferlosio, pero para ti, pues Rafael era... ¿Cómo le llamabas en la intimidad? Yo le llamaba Rafael porque yo era íntimo de su hija Marta que murió con 29 años. El pueblo Rafael tuvo que padecer una de las terribles desgracias que le pueden ocurrir a un ser humano que es sobrevivir a tu propio hijo, ¿no? Sí. Murió a los 29 años y Marta le llamaba Rafael y yo... Pero todo el mundo, incluido mi padre que era íntimo amigo y que se adoraba mutuamente, le llamaba Ferlosio. Miguel Ángel Aguilar, por ejemplo, también que es muy amigo. Ferlosio, por el segundo apellido directamente. Sí, siempre Ferlosio. ¿Dónde está Ferlosio? Ahí era Ferlosio. ¿Y cómo era tu tío Ferlosio, Máximo? Pues mira, tenía la coraza esta de cascarrabias, pero yo le traté sobre todo en los años 60 y 70 y luego nos distanciamos un poco más, entre otras cosas, porque también hubo la separación con Carmen Martín Gait y que eso hizo un poco de bando en la familia y tal. Y yo me quedé más del lado de Carmiña. Y era un tipo muy cascarrabias, muy anacoreta, en el sentido de que podía estar cuatro días centraminado en su habitación y luego dormir el pedo de anfetamina o el viaje de anfetamina durante 18 horas. Pero luego era muy cariño, a los niños los adoraba en general y a mí me adoraba en particular. Yo con Ferlosio he hecho de todo, desde salir a cazar, que él era muy aficionado en tiempos, y luego lo dejó porque se lo pidió expresamente su hija a Marta después de ver, no sé si vio a un Aníbal Abatido y le dijo prométeme papá que nunca lo vas a hacer y lo dejó por ella. Y pues desde hacer lecturas en voz alta, por ejemplo, era muy aficionado al tipo que cazador, era muy devoto en la naturaleza y en Corea había todo un tratado de ciencia natural del siglo XIX que se llamaba, era el tratado de Alfred Brem, que era un ornitólogo y él nos leía a los niños con esa voz de cascarrabias que tenía, os voy a leer algo del jipaetus barbatus el quebrantahuesos y nos tenía ahí leyendo el Brem durante mediados. Y de cine, creo que de cine también aprendiste mucho a su lado, ¿no Máximo? Bueno, es que tenía una, yo me divertía mucho, yo creo que de niño es el adulto que más me ha hecho reír porque tenía unas salidas increíbles. Íbamos mucho al cine Bilbao que hoy ya está cerrado hoy es una tienda de ropa a ver películas de terror de estas de la Hammer, de las películas inglesas, no digo ya de serie B, de serie C, cuando pasábamos bomba. Me descubrió, por ejemplo, que se podía pedir, cuando pedías una pizza, podías pedir con ración doble de mozzarella. Era un gran comidón de pizza porque tenía mucha afición al italiano por razones obvias. y no sé, es que no sé de nada que no haya hecho con Rafael, era muy de hacer cosas y mientras hacíamos hablábamos, pero nunca de literatura. Ya, es curioso porque aquí una vez nos contaste, me parece, en el Comanche que tenía un poco su habitación como un santuario, eso que decías antes, en plan anacoreta, ¿no? Que podía pasar días y días en penumbra escribiendo con una luz así de una lamparita pequeña y que ese era uno de los recuerdos que tenías de niñez con él, ¿no? O cerca de él. Y luego, lo que me sorprende es que el Jarama, que es la gran obra de tu tío, de Ferlosio, que todos los niños en España hemos leído porque era lectura obligatoria, a él no le acababa de gustar, ¿no? O sea, él dijo, yo recuerdo una entrevista que le hicieron hace un tiempo en la que decía que no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que había escrito, que me parece un titular maravilloso, ¿no? Estoy de acuerdo con cosas que he escrito, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que engrandece a Rafael es la capacidad autocrítica que la tienen muy pocos intelectuales, que están muy pagados de sí mismos, incluidos sus llamados epígonos, ¿no? Rafael lo que tenía era una capacidad sorprendente para analizar la realidad y para hacer de hater de forma que no reformase Malababa, que es una cosa muy... Ahora nos llama mucho la atención, ¿no? Cuando ves a un hater en Twitter y dices, joder, que vil y suelta, ¿no? Rafael siempre criticaba en los medios de comunicación de una forma por supuesto muy argumentada y siempre al final con un estrambote que te hacía reír de Felipe González a quien trató mucho, Rafael Sánchez Ferroso con mi padre, con Miguel Ángel Aguilar, estuvo más de una vez en la bodeguilla, luego cuando le dieron el premio a Cuco Cerecedo, creo que es el... ... el premio a Cuco Cerecedo, el premio a Cuco Cerecedo,